Por medio del siguiente informe, Cornare ilustra los municipios de San Francisco, Cocorná, San Luis, Magdalena Medio de Sonzón y Puerto Triunfo. Cornare, más cerca de ti. Conectados por la vida, la actividad y el desarrollo sostenible. Hola, ¿qué tal? Soy María Cristina Roa y es un gusto saludarlos desde el municipio de San Vicente en una nueva entrega de Cornare más cerca de ti. Conectados por la vida, la actividad y el desarrollo sostenible. Bienvenidos. Hoy les queremos compartir que en Cornare estamos implementando una nueva estrategia llamada Bosques y Alimentos, que consiste en apoyar los sistemas productivos de nuestros campesinos con enfoque sostenible. Conozcamos más detalles en la siguiente nota. Bosques y Alimentos es la apuesta de Cornare para fortalecer los sistemas productivos de los campesinos del territorio, con un enfoque sostenible, en donde toda la finca es un sistema interconectado y diverso, que implementa buenas prácticas agrícolas y utiliza soluciones tecnológicas amigables con el ambiente. Jairo Lozano es un agricultor de la vereda Bonilla en el municipio de El Peñol, quien convirtió su finca en una granja sostenible. Consideramos esta granja un bosque de alimentos es porque vivimos todos los procesos que normalmente se llevan a cabo en los bosques. La diversidad no solamente de especies vegetales, sino de microorganismos, de macroorganismos, de pequeños y grandes animales que intervienen en los procesos productivos también para mejorar y enriquecer nuestros suelos. Bosques y Alimentos incluye restauración productiva a través de sistemas agroforestales y silpopastoriles, implementación de ecotutorados y microinvernaderos fabricados con envases de plaguicidas reciclados, sistemas de riego por goteo y el uso del abono mejorado Mejor Agro, producido con el compostaje de los residuos orgánicos generados en los municipios del territorio. El proyecto se implementará en todos los municipios de la jurisdicción. El ingeniero de Cornare, Jonathan Hernández, nos cuenta cómo se trabaja de manera articulada con las administraciones municipales. Vamos a hacer una articulación con cada municipio para que con los mismos secretarios de Agricultura, los técnicos de cada municipio y los líderes productores de la región, logremos identificar cuáles son las especies potenciales para sembrar en cada municipio. En la finca La Valeria conviven frutales, hortalizas, conejos, vacas y abejas, en un perfecto equilibrio ecosistético. Este es el modelo que Cornare quiere implementar, con más campesinos que apuesten a una agricultura más amigable con el ambiente. Y desde el municipio de San Vicente, les damos las gracias por conectarse con nosotros. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para conocer más detalles de esta y otras noticias que se generan en nuestro territorio. Cornare más cerca de ti, conectados por la vida, la equidad y el desarrollo sostenible. Hasta pronto. Y espere, la próxima semana, otra información de Cornare a nuestras comunidades, aquí en Tanta Visión Noticias. ¡Felicidades! ¡Permiso!